Dime Entreverse Dime Entreverse Dime Entreverse Dos besos marchitos Tu voz se hace ron que alimenta suspiros Que alimenta suspiros Entre arena y dos sueños Tiro la sal de mis manos al suelo Que se mezcla con tu olor Persigue el mar a la luna Y yo llamo brisa tu locura Me hago lluvia en tu sudor Nunca supe de ganar Probé el sabor de la libertad Entre mis besos marchitos Tu voz se hace ron que alimenta suspiros Tiro la sal de mis manos al suelo 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 Nunca supe de ganar, probé el sabor de la libertad Entre mis besos machitos, tu voz se hace ron que alimenta a sus brillos Nunca supe de ganar, probé el sabor de la libertad Entre mis besos machitos, tu voz se hace ron que alimenta a sus brillos